Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Terminado el ciclo de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, retomamos el tiempo ordinario, hoy en el segundo domingo, con esa presentación que nos hace Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este Cristo Cordero, manso, que lo proclama también así Isaías en el cántico del siervo, vamos a seguir durante todo este año litúrgico que hemos iniciado con las grandes solemnidades del tiempo de Navidad. Pero hoy vamos a hablar de un tema indudable que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, en medio de las fiestas de Navidad. En Roma fallecía el Papa Emérito Benedicto XVI y fue una noticia fundamental, importante en la vida de la Iglesia. Todos pudimos vivir los días previos de su agonía, de su final, cuando el Papa Francisco nos pidió a todos oraciones por él, los días en los que estuvo expuesto su cuerpo en la Basílica de San Pedro, su funeral en la Plaza de San Pedro, también aquí en nuestra diócesis, los funerales en la Catedral de Pamplona y en la Catedral de Tudela y en tantas parroquias y comunidades donde se ha ofrecido la Eucaristía por Benedicto XVI. Pues vamos a hablar hoy de la gran figura de este gran Papa que, bueno, pues ocho años de pontificado dio para mucho y pasará la historia por un gran Papa, por su magisterio, por su pensamiento y de eso vamos a hablar. Él fue proclamado doctor honoris causa por la Universidad de Navarra y justamente está con nosotros un experto, biógrafo y que lo ha estudiado a fondo la figura y el magisterio y el pensamiento de Benedicto XVI, Josef Ratzinger, Pablo Blanco, profesor de la Universidad de Navarra. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bueno, puede ser muy presuntuoso en 25 minutos hablar de la gran figura y el legado de Benedicto XVI, Josef Ratzinger, pero bueno, por entrar en grandes rasgos, lo primero su persona, su personalidad, ¿cómo la definiría a grandes rasgos la personalidad de Josef Ratzinger? Pues en primer lugar yo diría que es un hombre sencillo, un hombre sencillo del pueblo bávaro, un hijo del pueblo bávaro, que él conserva un poco ese trato y esa cercanía con la tierra. A mí Baviera me recuerda un poco a Navarra, es un poco, tiene ciertos paralelismos, ¿no? Entonces él amaba profundamente su tierra, es hijo de un gendarme, hijo también de una amada de casa que también ayuda en hoteles cercanos y él en ningún momento, por decirlo de alguna manera, se le sube a la cabeza por los distintos puestos de responsabilidad que ha ocupado en la iglesia. Siempre ha mantenido ese contacto con su tierra de origen y con esa sencillez, ¿no? Y aquí yo diría una segunda cosa, porque al mismo tiempo él es una mente brillante, es un gran teólogo, es un intelectual alemán que dialogaba con los grandes iconos, incluso del ateísmo y era capaz de moverse en todas estas esferas intelectuales. Sin embargo, quien se haya podido acercar a sus libros se dará cuenta de que él se expresaba de un modo de lo más sencillo. Él, por decirlo de alguna manera, hace fácil lo difícil, se expresa en términos muy claros. También se dice que es el Mozart de la teología, ¿no? Esa levedad, esa ligereza, pero al mismo tiempo esa profundidad que tiene la música de Mozart la tiene también su pensamiento, ¿no? Y luego yo creo que es un pastor disponible. Él ha truncado toda su carrera, podríamos decir, académica, teológica, para servir a la iglesia. Primero como arzobispo de Múnich y Frisinga, después como prefecto a congregación de doctrina a la fe, que es, como decía don Fernando Sebastián, anterior arzobispo, decía que era el lugar más duro de la iglesia. Y él estuvo ahí, al pie del cañón, 23 años, que se dice rápido, ¿no? Y luego le llegó el papado cuando ni lo quería ni lo deseaba. Y ahí estuvo, yo creo que hizo un papel bastante aceptable, ¿no? Y luego me atreverían a añadir también que los 10 años, casi 10 años de renuncia, o sea, del retiro, también son un acto de servicio y de disponibilidad a la iglesia. Claro. Así como cuando falleció Juan Pablo II, vimos como, bueno, se habló muchísimo de que le había condicionado tanto su niñez, dura, su juventud, la guerra y tal. ¿Podemos decir lo mismo de Josef Ratzinger? ¿Le condicionó mucho, le forjó mucho la Alemania de 1927 en la que nace? Sí. Bueno, nos influye a todos, ¿no? Nosotros somos nuestra infancia y volvemos continuamente a ella. Y recordamos, pues, esos recuerdos de infancia, esos amigos de infancia. Recordamos a nuestro padre, nuestra madre, de los cuales hemos aprendido todo. También él aprendió la fe a través de sus padres, profundos creyentes. Su padre, un profundo antinazi, que incluso se prejubiló para no tener que colaborar con el régimen nacional socialista, ¿no? Y luego también su madre era un poco distinta. Su madre era más del sur, más del Tirol. Era una mujer muy cantarina. El tema de la música también es muy importante en su vida, en su formación, en su personalidad. Y ella también tenía un sentido del humor un poco especial. De hecho, se contaba que era casi la única que se atrevía a contar chistes de Hitler en los alrededores, ¿no? En tiempos donde era realmente peligroso. Entonces, la opresión nacional socialista le marcó profundamente. Él cuenta que tenía como dos refugios. El primero era la liturgia, la belleza, la celebración de la liturgia. Ahí encontraba a Dios, ahí se ponía en contacto con el misterio de Dios. Y en cierto modo era un refugio contra toda esa opresión que venía de fuera, ¿no? Y después, como él tenía que argumentar, tenía que defender su fe, porque enseguida era señalado, ¿no? Ese es católico, o ese va a misa, o ese quiere ser cura, ¿no? Y entonces todo el mundo... Entonces, él dice que desarrolló la capacidad racional de argumentar, de explicar, de defenderse frente a esa ideología un tanto tiránica, ¿no? O sea que, digamos, uno es de donde viene, y en el caso de Ratzinger no es una excepción, ¿no? Efectivamente, sí. Benedito, 16, 8 años de pontificado. También difícil, quizás, y presunto eso en una palabra, pero qué impronta ha dejado, qué huella, qué significación original, distinta, cada pontificado, porque tiene su tema del hombre, Juan Pablo II, con aquella primera encíclica, Redentoróminis. Bueno, Benedito XVI, ¿qué podemos decir de su pontificado, como resumen? Bueno, primero, que él no quiso ser un Juan Pablo III, porque tenía un carisma muy distinto. Él era un intelectual. Juan Pablo II era filósofo, él era diálogo, ¿no? Juan Pablo II era extrovertido, él era más introvertido. Entonces, él quiso jugar su papel, primero, dejándonos un magisterio luminoso. Sus homilías, sus catequesis, sus discursos, yo creo que tendrán que ser releídos y repensados con el tiempo, ¿no? Luego, yo creo que él también empezó una reforma, una reforma que era necesaria de la Iglesia y que viene en el Vaticano II, ¿no? En el Vaticano II dice, eclesia semper reformanda, ¿no? Perdón, dice, eclesia semper purificanda. O sea, entiende la reforma como purificación, como limpieza. Y él empezó esa operación, limpieza de la Iglesia. Primero con el tema de los abusos, ya durante el pontificado de Juan Pablo II. Y después con el tema financiero, porque se ve que había poca transparencia y él adoptó los estándares de transparencia de la Comunidad Europea en las cuentas vaticanas, ¿no? Entonces, él empezó esa reforma y luego, claro, se dio cuenta de que eso iba para largo. Y yo creo que este sería el tercer elemento de su pontificado. El tema de la renuncia. Porque, claro, la interpretación fácil es decir, bueno, como hubo filtración de documentos y tenía ataques, pues él dijo, pues no puedo más y me voy, ¿no? No es su temperamento, él es un hombre luchador, ha luchado mucho durante su vida y tiene esa valentía de defender la verdad, la verdad que Cristo nos ha traído, la verdad encarnada en el mismo Cristo, ¿no? Entonces, lejos de huir, él dice, bueno, echa cálculos. Él pensaba que iba a durar tres o cuatro años. Dice, si yo empiezo esta reforma y después me muero, la reforma puede morir conmigo. Entonces, yo lo que hago es un informe, los ocho famosos dosieres, que le entrega al Papa Francisco, nada más el elegido, el Papa argentino, y que además, según cuenta, el Papa Francisco tenía todo perfectamente en la cabeza y le iba explicando y no sé qué. Entonces, le pasa los trastos, le entrega al testigo y dice, bueno, ahora sigue tú, ¿no? Entonces, yo creo que aunque solo hayan sido ocho años, podían haber sido casi dieciocho, pero él quiere, él dice, para el bien de la Iglesia. Entonces, él quiere que esa reforma no caiga en saco roto y, por lo tanto, para relanzarla, la entrega al próximo Papa, como efectivamente así ha sido. Es verdad, sí, sí. Es verdad, yo estaba en el seminario aquel inolvidable mes de abril del 2005, cuando es elegido el 19 de abril, recuerdo perfectamente la fumata blanca en el seminario, pero claro, yo recuerdo también los comentarios, nos lo presentaban muy negativamente, el rottweiler de Dios, etc. ¿A qué se pudo deber tan generalizada esa fama negativa del cardenal Ratzinger? Sí, a él le tocó hacer el papel de malo, estaba, como decía don Fernando Sebastián, en el lugar más duro de la Iglesia, y le tocaba un poco arreprender a sus colegas y corregirles. Bueno, él hizo ese trabajo lo mejor que pudo y supo, y entonces también eso le mereció esa fama. Pero, por otro lado, yo creo que también le aportó servicio. Ya que comentabas en el momento de la elección, yo estaba también aquí en Pamplona, pero estaba en un colegio mayor con muchos residentes, y me acuerdo que, bueno, yo acababa de defender la tesis, la tesis sobre Ratzinger, y entonces, a partir de ese momento, me empezaron a llamar los medios, y me colgaron el rótulo de experto, y desde entonces no he conseguido quitarme encima, ¿no? Pero yo cuando, en la víspera a su elección, en la misa por la elección del romano pontífice, él denunció la dictadura del relativismo, que al día siguiente nos desayunamos con todos esos titulares, como decías tú, del gran inquisidor, el robaile de Dios, pastor alemán, etc., y otras lindezas de ese tipo, yo dije para mis adentros, se acabó Ratzinger. Y sin embargo, a pesar de eso, o tal vez gracias a eso, fue elegido papa, ¿no? O sea que, en esta vida, todo es reversible, ¿no? Lo que le había granjeado una imagen negativa a los medios, dentro de la iglesia, como se pensaba que esa claridad, esa claridad de la verdad, iluminada también por el amor, eran necesarias, pues fue el motivo por el cual los cardenales, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, lo eligieron a él. Pues vamos a seguir hablando de Benedicto XVI, pero vamos a ver un vídeo, un tráiler de los muchos buenos documentales que ha habido sobre la vida de Josef Ratzinger Benedicto XVI. Primero le alabaron como teólogo progresista. Luego le crearon una imagen siniestra. Demasiado rígido, demasiado duro, poco paterno. Pero él se presentó tal como era. Una vida dura, de joven, nazismo, guerra, pobreza. Luego profesor, teólogo del concilio vaticano, cardenal y papa. Defendió la verdad contracorriente, no tuvo miedo. Rezad para que el pastor no tenga miedo a los lobos. Y cuántas críticas, cuántos lobos internos y externos debió afrontar. El papa, ¿cómo vivió aquel momento? Sin miedo, y acompañando a los jóvenes en la oración. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra oferta es mayor que la lluvia. Gracias. Una decisión que cambió la historia. Yo me acuerdo perfectamente el momento, porque estaba presente, cuando él renunció. Mi primera reacción instintiva fue, pero no es posible, Padre Santo no es posible. No es posible. Era un hombre muy absorbido por Dios. Su magisterio es un tesoro para la iglesia. Yo estoy persuadido de que será doctor de la iglesia un día. He estado para mí un ejemplo de grandeza, un grande, un grande para esto. Benedicto XVI, el papa emérito. Estamos en este domingo esbozando la figura del papa emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre con Pablo Blanco, profesor de la Universidad de Navarra. Pablo, de las tres encíclicas, tres y media, podemos decir, porque la de la fe la publica el papa Francisco, pero bueno, la podemos contar también, evidentemente. ¿Cuál te quedarías tú, por su importancia, porque te guste, porque tiene más claro su pensamiento, de las que escribe Benedicto XVI? Bueno, se suele decir que la más personal, quizá la más bonita, sea la de salvados por la esperanza, que es también donde él resume todo lo que él ha estudiado sobre la etiología del más allá, la muerte y también el destino eterno. Pero lo que yo conozco mejor, quizá es un poco personal esto, es lo que dice en la primera encíclica, Dios es amor, y después el amor es la verdad. Entonces, en esas dos encíclicas, él repite una idea que yo creo que es casi un mantra durante su pontificado, que es la circularidad que hay entre amor y verdad. O sea, como él lo dice, primero, la verdad sin amor puede ser dura, puede ser cruel. Lo hemos podido experimentar nosotros, que a lo mejor nos han dicho algo que es verdad, pero nos lo han dicho sin cariño y entonces nos ha dolido. Pero también su contrario es cierto, o sea, el amor sin verdad, pues cae en la arbitrariedad o en el sentimentalismo, como a veces podemos comprobar. Entonces, este tema de la verdad y el amor, que él lo sitúa en el principio, el principio era el logos, dice el comienzo del Evangelio de San Juan, pues para él ese logos es un logos creativo, como decía San Agustín, un logos agápico, verbum, esperanza, moren. Entonces, esa unidad entre verdad y amor, yo creo que es algo como muy profundo, muy suyo, muy de su pensamiento. Hemos hablado antes del gran hecho de la renuncia, un poco de, vamos a decir, de puertas adentro, de cara a Santa Sede, de cara al mundo, a los fieles, ¿qué lección, qué mensaje se ha podido dar, quiso dar él y se ha podido recibir de su gesto? Bien, la recepción es siempre subjetiva y depende de las personas, unos lo toman de una manera y otra, pero yo creo, para mí, en este caso estoy hablando personalmente, para mí nos ha dejado un ejemplo de que el ministerio es un servicio, o como dice el Papa Francisco, un modo un tanto paradójico, el poder es el servicio, o sea, como durante un tiempo uno desempeña un determinado ministerio, un determinado servicio y es perfectamente prescindible. Entonces, a lo mejor el pontificado, el papado estaba rodeado de una cierta aureola de sacralidad, que en cierto modo denota que nos pone en contacto con lo divino, pero por otro lado tiene también un elemento humano, entonces, ese elemento humano es prescindible, entonces, por eso, Ratzinger, de un modo, yo creo que muy racional, porque Ratzinger es como muy racional, muy sesudo, dice, bueno, pues, digo, yo he corrido la carrera, como decía San Pablo, y ahora paso del testigo al siguiente y que siga al siguiente, ¿no? Y lo importante es que el ministerio del sucesor de Pedro lo que hace es hacer presente a Jesucristo en este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la disponibilidad y el saber que el ministerio, pues, no es algo a lo cual uno se aferra, como si fuera una poltrona, donde uno detenta el poder, yo creo que es un ejemplo que a mí por lo menos me hace pensar. Desde luego. Y el consiguiente retiro, también un poco en esa línea, ¿no? De esos años en el monasterio Mater Ecclesi. Sí, también yo creo que, claro, uno puede decir que el Papa Emérito se retira una vida de oración, silencio y trabajo, pues puede sonar un poco, pero por otro lado uno recuerda, y tú eres un experto en este tema, ¿no? Cómo la oración es central en la iglesia, ¿no? A veces pensamos nosotros que, pues, en la iglesia lo importante es hacer cosas, organizar eventos, moverse, en definitiva, ¿no? El magen-magen que decía Ratzinger en la introducción al cristianismo, el hacer por hacer, ¿no? Lo importante, lo que mueve la iglesia, el motor de la iglesia es la oración y también la celebración litúrgica, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía un amigo que me contó una anécdota que decía que una vez un párroco se encontró en un graffiti, una pintada, en la casa parroquial, ¿no? Y la pintada decía, a los que no rezan, Dios les castilla con reuniones. Entonces, no sé, es una forma humorística de expresar esta idea, ¿no? De cómo el retirarse a la oración es sacar adelante la iglesia desde su núcleo más íntimo, ¿no? Claro, claro. Él decía, porque tuvo esa acusación, y además de gente muy de la iglesia, te bajas de la cruz, y el castellín Andolfo dijo, no me bajo de la cruz, estoy de otro modo, ¿no? Sí, y yo creo que esa complementariedad, también entre los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, digo, siempre se pueden establecer contraposiciones, ¿no? Como si fuera el juego de las siete errores o de las siete diferencias, ¿no? Pero a mí me parece un modo tan digno el acabar el pontificado tal como lo hizo Juan Pablo II, como lo hizo Benedicto XVI. Va también por temperamentos y va también por esa fórmula que empleó Benedicto XVI cuando renunció, dijo, por el bien de la iglesia. Entonces, él pensaba que el bien de la iglesia exigía un papa más joven, más dinámico, empezando porque tenía que ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, ¿no? Y tenía problemas de tensión arterial, etcétera, había tenido un incidente, bueno, pero sobre todo, yo creo que el motivo último es lo que decía antes, ¿no? De que la iglesia necesitaba esa renovación interior, esa purificación, esa limpieza a fondo, y entonces para eso hacía falta un nuevo papa, ¿no? Entonces él se retira, no se quita de en medio, no se va a las Bahamas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se retira a rezar y apoyar al papa, ¿no? Entonces a mí eso también me edifica y me ilumina, ¿sí? Nos ayudó a centralizar a Jesucristo, lo dijo muchas veces, como es el que lleva a la iglesia, ¿no? Hay una, desde nuestro país, es España, el país más visitado después de Alemania, todos lo recordamos, en Valencia, en Santiago, en Barcelona, en Madrid, en la JMJ, ¿puede tener una explicación o es mera agenda de peticiones y respuesta? Yo no la encuentro, personalmente, o sea, digamos por motivos biográficos, que yo he podido más o menos rastrear, porque yo creo que antes no había estado nunca en España, él había programado con su hermano Georg, hacer una peregrinación a Santiago, pero al final no sale, y él es más de una cultura francesa y ha hecho algunos viajes, perdón, me estoy equivocando, sí que vino a España a un congreso en el Escorial, invitado precisamente por Fernando Sebastián, que además él contaba cómo le pidió un billete de primera clase y Ratzinger, que era cardenal, prefecto, le dijo, ¿le importaría mandarme el billete en clase turista? Porque yo suelo viajar en clase turista, entonces vino ahí tranquilamente, lo contaba esto don Fernando, entonces me he equivocado, sí que estuvo en esa ocasión. Y luego la Universidad de Navarra en la Torre de Causa. Claro, claro, efectivamente, sí. Pero bueno, eran visitas muy puntuales. Sí, puntuales. Bueno, aquí estuvo una semanica, que le gustó Pamplona, y disfrutó un poco de nuestra tierra, pero efectivamente no era como sus destinos favoritos. Y sin embargo, si piensa que debe venir aquí, a lo mejor no solo porque, digamos, una cuestión de agenda, como decías tú, sino porque piensa que la potencialidad y la fuerza que tiene la Iglesia en España, pues puede también dar abundantes frutos de evangelización para todo el mundo, ¿no? Claro, entiendo. Supongo. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo segundo del Tiempo Ordinario. Todas las personas nacemos con la misma cantidad de tiempo. Y si bien no nacemos en la misma cuna, no nacemos dotados de los mismos recursos, como adultos, a partir de lo que tenemos, todos tenemos la misma oportunidad de entrar al mundo digital. Más o menos. Hoy día, si tienes un teléfono, lo puedes hacer. Puedes estar presente en redes sociales. Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, la oportunidad realmente es bastante horizontal. Cualquiera lo podría hacer, pero ¿qué es lo que separa a los que están pudiendo hacerlo, de los que no están pudiendo llegar a otras personas? Aún que tengan doctorados, que tengan un peritaje extremo, que sean los mejores expertos en el mundo en un campo, si no siguen una metodología para empacar su conocimiento práctica que pueda llevar a personas comunes y silvestres a transformar sus vidas paso a paso a través de ese conocimiento, podrán tener todo el conocimiento del mundo, pero sencillamente no van a lograr tener tracción en el mercado digital. El secreto está en cómo darle fuerza a tu voz. En mi caso, la metodología que yo seguí para darle fuerza a mi voz es conocida como la fórmula de lanzamiento. Y, en esencia, se trata de primero servir y luego invitar a servir más, a servir en profundidad. Pero primero, servir. Antes de esperar una compensación o establecer un intercambio de valor, déjame demostrarte cómo te puedo servir. Las personas que están teniendo éxito en el mundo digital saben utilizar la fórmula. Y es increíble lo que puedes lograr para alcanzar audiencias masivas y transformar la vida de miles, incluso millones de personas. Pues en este domingo, segundo del tiempo ordinario, hemos esbozado la gran figura del Papa Emérito Benedicto XVI, de la mano de Pablo Blanco, que, bueno, experto, le ha estudiado mucho, desde luego, y le ha hondado mucho su pensamiento. Muchísimas gracias, Pablo, por ayudarnos a profundizar en Benedicto XVI. Pues gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Nada más que su figura y su legado ayuden a muchos cristianos a alcanzar la santidad, que es la meta de la vida cristiana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!